Desde las 5 de la mañana de este lunes, población rural de Santander, Norte de Santander y Boyacá protestan en las principales vías para rechazar la ley de páramos que delimita esta zona de especial protección en el territorio nacional. Piden respetar el derecho a la propiedad privada, al trabajo, la vida y la soberanía alimentaria. Desde horas de la mañana de este lunes 21 de octubre, campesinos se concentran en diferentes puntos de Santander con el fin de rechazar la ley de páramos, una propuesta del gobierno nacional que prohíbe la realización de actividades agrícolas y ganaderas en este tipo de ecosistemas. Yo solamente soy un aparecido, soy obviamente un chino que soñaba con ser agricultor. Yo solamente soy un muchacho que soñaba que se iba a ganar, como el cuento, la vida llevando la papa. Y me topo, me estrello contra la realidad de que en mi tierra, en lo que me quedaron, yo no puedo servir la papa. Y que llegue a oídos del gobierno nacional, para que sepan que el paro es nacional. Porque los campesinos somos más. Esto aquí a nadie le están pagando, señores, porque es que lo que empiezan a decir que una vez cuando empiezan a haber masas así de gente, empiezan a decir que es que nos están pagando. No, nosotros estamos aquí por nuestro territorio. Lo que pasa es que hay muchos ambientalistas, radicalistas, que dicen que porque un animal pisa el páramo es contaminación. Entonces en esos páramos hay personitas que tienen sus ovejitas, tienen sus cabritas, y ellos viven de eso, de vender ese animalito para comprar su mercadito, para comprar. Pero ellos de verdad no conocen la verdadera situación, por eso le digo, quisiéramos que esos ambientalistas, radicalistas fueran y conocieran el páramo, vieran a cada familia en qué situación vive. Hay personas que viven en pésimas condiciones en sus hogares. Van los políticos, los gobernantes y buscan el voto mientras se acomodan y no se vuelven a acordar de esas personas. Los principales puntos de concentración de la protesta están ubicados en la vía Bucaramanga-San Gil, sector Los Curos, vía Pamplona-Cúcuta, sector de Berlín, vía Duita-Matunja y vía Río Negro-San Alberto, sector del peaje. En esta última, ya el paso vehicular se encuentra habilitado. Entre la vía Málaga-Curos, vía Curos-Mesa de los Santos y la vía Curos-Piedecuesta. Se ha realizado una concertación con los manifestantes, donde se realizará un corredor humanitario, donde se le dará vía a las ambulancias, elementos para asistencia médica, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niños de brazos y también cada hora va a haber un flujo de personas entre la vía Bucaramanga-Curos y el centro de la ciudad. Frente a los bloqueos en el oriente colombiano por parte del campesinado residente en los paramos de Santo Urbán y Almorzadero, que rechaza la ley 19-30, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó su desacuerdo con las vías de hecho. ¿Cuál es la posición de la gobernación de Santander? No a las vías de hecho, nosotros se lo dijimos a los campesinos, hablamos con ellos, pero pues ya se ha vuelto costumbre en el país que la gente protesta, que la gente acude a las vías del hecho y en este caso, pues yo veo que ellos tienen unas quejas que le han presentado a la ministra del medioambiente, por un lado los del páramo del almorzadero y por otro lado los del páramo de Santo Urbán. ¿Qué le dicen ellos a la ministra? No nos imponga la reserva ambiental sin conversar con nosotros. ¿Qué le dicen ellos a la ministra del almorzadero? No nos saquen de nuestro hábitat natural donde hemos cultivado la papa, tenemos una vaquita, hemos cuidado el agua, hemos cuidado los páramos, no queremos extender la reserva agrícola, pero no nos saquen de ahí, no nos prohíban arreglar nuestras casas, no nos prohíban los préstamos en los bancos porque ¿de qué vamos a vivir? El presidente Petro cuando estuvo en Málaga les prometió que no los iban a sacar del páramo, pero no los van a sacar, pero si no los dejan cultivar la papa pues es como si los sacaran y allá hablan ellos de más de 10 mil familias, como gobernador que le ha dicho claramente no a la minería en el páramo de Santo Urbán ni en ningún páramo, eso está claro, que hay que repetirlo todos los días, no ni a los legales ni a los ilegales, no a la minería en el páramo de uno rotundo, pero en la delimitación tengan en cuenta las comunidades.